Bueno, muy bien, pasaba mi morena, Coco. Y sí, y ya se viene la Jacinta, estamos viendo las imágenes. La Jacinta, que precisamente debe el nombre al barrio, ¿no? De donde procede, que es precisamente Jacinto Vera. Y los colores, barrio de Vera, barrio de veras, sin duda Jacinto Vera. Y los colores son el amarillo y el azul, como ustedes están viendo, que son los de la bandera del Congo, ¿verdad? De allí han tomado los colores esta comparsa donde desfilan queridísimos amigos. Todos trabajadores de Canal 10. Buah, buah, trabajadores. Buah, es verdad, es verdad. Ese fue Coco, para que no se confunda nadie. Trabajadores y fenómenos, quería agregar yo. Ferraz, mi amigo Ferraz. Fernando Ferraz, Leandro Pacheco en la cuerda de tambores. Acaba de pasar con una estrella cada uno. Cada uno, Marcelo Skaglia, Leo Pérez, mucha gente. Hoy el informativo creo que... No, salió, salió, porque yo estuve saliendo. Piloto automático. Piloto automático fue. Nace a mediados del 2004, gracias a un grupo de amigos y vecinos que formaron la comparsa allí en el barrio. En el Carnaval 2005, participa por primera vez en el desfile de llamadas. Hoy Lucho preguntaba acerca de... Esto que es un jueves, viernes. Acá no se nota absolutamente hasta ahora. Aclaré que no quería polemizar, ¿eh? Simplemente fue un comentario, pero que no va a haber diferencia. Estamos viendo un nivel magnífico de todas las comparsas que han pasado hasta ahora. Y el nivel no solo es en la calle o avenida, como le dice Coco, Isla de Flores, sino también alrededor, el público, la gente, no cabe un alfiler, disfruta, baila con la comparsa, participa, es una fiesta realmente. Ahora, hoy veíamos la platea de los notables, ¿verdad? Y el año pasado estuvo el uno, estuvo el doctor Tabaré Vázquez, presidente de todos los uruguayos. En un año muy especial también para la llamada, ¿verdad? Él estuvo el día viernes con buena parte del Consejo de Ministros, porque ese día además desfilaba María Julia Muñoz, con alto que cardal, recordamos. Recordemos. Y bueno, en buena hora, porque como que dio el puntapié inicial el hombre, ¿verdad? Sí, esta vez varios candidatos. Seguimos después de este pequeño inconveniente técnico, pero seguimos con todo. Seguimos con el desfile de la Jacinta. Y veíamos la presencia de alguien, Luchito. Sí, que justamente tú ibas a contarle a todos que es la responsable. La vemos de particular raro verla en una noche como hoy. A ver, contame. Porque mañana la vamos a ver de medir. Es Lola Acosta. Lola Acosta es la encargada. Trabajó todo el año con la Jacinta, con las chicas de la Jacinta, en la coreografía. Que por otra parte es muy creativa, diferente, original, por lo que estamos viendo aquí en Isla de Flores. Pero mañana Lola Acosta va a desfilar con Sarabanda, ¿verdad? Con la comparsa con la que sale este año. Los dejamos disfrutando con este desfile bárbaro, ¿eh? Que está realizando la Jacinta. Los dejamos disfrutar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. Gracias.